Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre tratamientos que podemos emplear para cuando se tiene vómitos, para cuando se tiene también mareos. Y bueno, vamos a estar viendo que hay veces que estos son unos de los síntomas a unos padecimientos y bueno, pues ahí es donde nuestro organismo nos está avisando que algo está funcionando incorrectamente. Bueno, pues vamos a estar viendo este tipo de tratamientos. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, vamos a ver que hay muchos padecimientos en los cuales puede desencadenar, bueno, estos síntomas como son las náuseas y también los vómitos. Aunque hay veces que también las náuseas pues pueden estar presentes como cuando vamos a algún viaje, como cuando hacemos un viaje en algún crucero podría ser, cuando vamos en un transporte público. Eso puede pasar porque hay veces que, bueno, pues al momento de salir las personas, bueno, pues consumen muchos alimentos que son muy pesados. Esa podría ser una causa o, bueno, nada más el movimiento que hace el transporte pues puede ocasionar, bueno, ya las náuseas, inclusive también puede llegar hasta el vómito. Entonces, pues vamos a ver esas plantas que podemos utilizar para evitarlo y podemos tratar también algunos padecimientos. En este caso, pues evitar las náuseas y los vómitos. Hay una planta que es excelente también para atender ese tipo de síntomas. Bueno, pues vamos a ver también que hay muchas enfermedades que podemos ocupar también plantas para atenderlas. Hay muchas veces que, bueno, pues las náuseas y también los vómitos pueden estar presentes en enfermedades. Como en el caso, hablamos de cuando se tiene mala circulación. Si usted tiene, por ejemplo, esas varices, también tiene colesterol, tienen triglicéridos, podría ser también uno de los síntomas. Entonces, refieren que pueden tener pues ese adormecimiento en las manos, puede haber también pues esos mareos, ya que esta misma oxigenación pues no llega hacia el cerebro. La sangre no tiene pues la suficiente oxigenación y esto hace que usted pueda tener mareo. O simplemente cuando se agacha, cuando se levanta o que haga algún movimiento brusco, bueno, también puede tener ese tipo de síntomas. Pero, bueno, ya hablando de algún padecimiento, podemos utilizar entonces tratamientos para atender cuando ya se tiene colesterol o triglicéridos ya elevados. Entonces, ahí es donde podemos utilizar ya el tratamiento. En otro tipo de enfermedades también, como la enfermedad de Menier, las personas pues tienen ya un mareo, ya es más fuerte. Inclusive ya se va teniendo un vértigo. Y bueno, pues también podemos utilizar ya el tratamiento para este tipo de afecciones. Entonces, vamos a hablar entonces ya cuando se tiene una mala circulación, cuando se tiene ya hemorroides, cuando se tiene varices o también la presión arterial que ya está elevada. Entonces, vamos a ver que cuando tienen presión baja, este también sería un síntoma de náuseas y vómitos que es más recurrente en este tipo de pacientes. Entonces, pues vamos a evitarlo también, vamos a ayudar a tratarlo. Por ejemplo, ya hablando de la presión baja, hay una planta que se llama té verde. El té verde lo podemos ocupar para atenderlo. Cuando se tiene, bueno, pues ya esa mala circulación, la presión baja que es constante, podemos hacer el uso ya de estas plantas. Entonces, pueden tomar una taza después de cada alimento de esta planta ya como tratamiento. Y bueno, pues ahí les va a ayudar a atender la presión baja. Ahora, vamos a hablar del lado contrario. Cuando ya se tiene ya la presión arterial alta, entonces ahí es donde podemos utilizar ya plantas para que eviten ya todos esos síntomas. Esto puede pasar para cuando ya se tiene una arritmia cardíaca, cuando tienen arteriosclerosis. Pasa también cuando ya tienen sobrepeso, cuando tienen obesidad o también los lípidos muy elevados. Hablamos de colesterol y triglicéridos. Entonces, aquí tenemos que ayudar a que el hígado pueda metabolizar bien las grasas, ayudar a limpiarlo, ayudar a que también vaya bajando, bueno, pues esos lípidos. Y bueno, pues pueda quitar ya esos síntomas como son los mareos, que son uno de los síntomas del cual también usted se puede dar cuenta ya cuando tiene esos lípidos elevados. Entonces, vamos a utilizar plantas como en el caso del alcacil para que ayude a limpiar el hígado y ayude a bajar también, pues el colesterol. Y esos triglicéridos que pueden ocasionar también graves problemas como un arteriosclerosis, que es ya la taponamiento ya de las arterias de estas grasas que van quedando. Y bueno, puede desencadenar problemas graves. Entonces, podemos utilizar alcacil para este tipo de padecimientos. Bueno amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Bueno, estamos viendo entonces tratamientos para poder atender las náuseas. También esto pasa cuando una mujer está en etapa de embarazo. Bueno, en este tipo de casos podemos utilizar plantas, ya que hay algunos medicamentos que no lo pueden tomar. Y bueno, podemos tratar también esos síntomas. La jengibre también es una de las plantas que podemos utilizar para cuando ya está en etapa de embarazo y tiene náuseas, tiene mareos. Y que hay veces que ni siquiera las vitaminas o los suplementos que se les dé, se los puede quitar. Entonces, con esto pueden tomar una taza al día, lo pueden tomar por unos 15 días. Ya depende de cuántos días tengan también de este tipo de síntomas y van a ver cómo se va a ir quitando completamente. También las personas que llegan a tener enfermedades respiratorias ya muy fuertes que, bueno, ocasionan algún daño en el oído. Recuerden que en el oído, bueno, pues también se tiene ahí un equilibrio. Por esa misma razón puede haber también mareos. Y entonces podemos tratar también las vías respiratorias. No solo tratando con antibióticos, sino ya con un tratamiento para mejorar el sistema inmunológico. Para que así no se estén enfermando, pues, muy repetidas veces. Y que puedan ocasionar, pues, algún daño, pues, ya en el oído, sobre todo en la membrana. Entonces, cuando esto dicen que ya se llega a reventar el oído, entonces, pues, vamos a utilizar plantas para ello mismo. Una de ellas que es árbol del fuego, que podrían utilizar para ese tratamiento. Podemos emplear también flor de, flor de crónica de la pradera, que sería otra de ellas. Y podemos también emplear ahí el guaje cereal. Entonces, mezclamos esas tres plantas para que, bueno, agarramos una cucharada sopera, lo agregamos a un litro de agua. Se dejaría ir por unos 10 minutos y, bueno, esto ya lo toman durante todo el día. Lo pueden tomar como agua de uso. Estas plantas lo pueden tomar también los niños, lo pueden tomar los adultos mayores. Y, bueno, pues, podemos ya emplearlo para mejorar el sistema inmune, para evitar también a que se tengan resfriados o gripe. Y, bueno, tratar ya este tipo de padecimientos. Ya en suplementos podemos utilizar el omega-3. Es una de las cápsulas que se ocupa también para reforzar el sistema inmune, para evitar a que se tengan enfermedades ya de las vías respiratorias. Y, bueno, pues, ayudar también, ¿por qué no?, para mejorar la circulación de la sangre. Entonces, empleando ya este suplemento, tomando una cápsula antes de cada alimento, tres veces al día. Y esto sería ya para ocho semanas. Para que así, bueno, pues, usted pueda tener también una mejor circulación. Y evite también todo este tipo de síntomas, como son los mareos. Bueno, amigos, recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Ahí pueden interactuar con nosotros si tienen alguna duda. O también, pues, ahí escribirnos sus síntomas, sus padecimientos. Podemos atenderlo también por esas vías. Bueno, estamos en Facebook como NutriBellaBellezaTotal. Por Twitter, también estamos como arroba Nutri-Bella con el hashtag BellezaTotalNutricionPerfecta. Y, bueno, también en la radio que nos puedan escuchar diariamente a todas horas para que puedan seguir aprendiendo sobre suplementos, sobre tips de belleza y también, bueno, sobre la herbolaria. Estamos en www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx. Quizá hay un chat en esa página de internet para que ahí también, pues, ¿no? Nos pueda escribir y poder atenderle con muchísimo gusto. Bueno, estamos también en YouTube para que pueda seguir viendo los videos, pueda seguir aprendiendo para que ahí nos visite. Y, bueno, también la línea de ayuda herbolaria. Ahí nos puede llamar diariamente por si tiene algún padecimiento. Bueno, también puede pedir asesoría herbolaria. Puede pedir también sus productos hasta las puertas de su hogar. Si no tiene ahí una tienda cercana, bueno, pues, lo puede hacer ahí en la línea de ayuda herbolaria. El teléfono se los doy de 57-64-59-50. Extensiones de la 102 a la 105. Entonces, de lunes a sábado. Y nos puede marcar de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde para que, bueno, pues, pueda pedir ahí su asesoría herbolaria gratuita. Bueno, muchísimas gracias que me hayan acompañado en este de su programa Nutri-Bella. Mi nombre es Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Belleza! ¡Sexualidad! ¡Ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutri-Bella. ¡Belleza total! ¡Nutrición perfecta! Nutri-Bella. ¡Ginecología y nutrición!